Hermanos y hermanas, pase bien, queremos invitarles a nuestro retiro, donde en Fundación Panal La Vega, el domingo 6 de octubre, salimos de Televida a las 6 de la mañana en punto. El precio, como siempre, 1500 pesitos, pero wow, incluye la comida, incluye el desayuno y para más informaciones llamen a mi querida Teania, 809-685-4100. Paz y bien.